derecha 6 lo matamos lo matamos derecha 6 muy muy largas no acá somos campeones acá somos campeones tendríamos que jugar la copa RWDH2 copa RWDH2 ya acá hay 4 autos tenemos el Renault Alpine a 110 motor 1600 con 126 125 caballos perdón 680 kilos no pesa nada este auto vuela amigo tenemos el Piat 131 a a nunca supe como se pronuncia esto ARBAT o ARBAT no sé tracción posterior los dos son claro toda la categoría es tracción posterior de 5 velocidades pesa 1080 kilos pero tiene 230 caballos brutal para salir de las curvas brutal el Opel es más liviano y tiene 240 caballos yo creo que me quedo con el Opel y acá tenemos el no ni se hable amigo ni se hable al Pamperito 265 caballos atmosférico tracción posterior de 5 velocidades en menos de una tonelada vamos a seleccionarlo son lo mismo son 2 dos países 5 etapas en cada país opción de campeonato vamos a ver a subir un poquito la dificultad aplicar iniciar campeonato en Polonia en Polonia calle tierra vamos a empezar con tracción posterior histórico tracción posterior acá se pone un poco más difícil más potencia tracción posterior no va a ser tan fácil buena suerte tenemos un combinado de asfalto y tierra 5 4 3 2 1 dale hay para acá izquierda 6 50 a fondo al centro sobre rasantes 80 sigue al centro sobre salto 50 derecha 4 estrecha 80 sigue al centro sobre salto 50 izquierda 6 y salto largo se cierra salto sobre rasante 120 sigue a la derecha e izquierda 5 larga estrecha sobre marche para derecha 6 80 opa 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 y rasante larga para izquierda 6 se cierra pasa cruce 30 derecha 4 estrecha sobre rasante no atajes izquierda 5 se abre larga e izquierda 6 30 derecha 4 larga se cierra sobre rasante 50 no atajes izquierda 4 para derecha 6 para izquierda 6 larga 4 décima arriba no atajes no atajes pasando balas sigue a la derecha 30 gira a la derecha 1 1 se abre sobre rasante grava ya a la derecha me perdí 5 para recta derecha sobre rasante se abre larga se cierra sobre salto para izquierda 5 sobre rasante se cierra se cierra muy larga para derecha 6 50 uy como se cerró derecha 4 muy larga se abre recta sobre rasante para izquierda 6 para derecha 6 para ojo izquierda 5 sobre salto 50 un segundo arriba derecha 4 larga y frena izquierda 6 sobre rasante 30 giro a la izquierda 1 no atajes 30 izquierda 6 100 derecha 3 larga se cierran troncos al exterior se abre sobre rasante 50 estrecha izquierda 6 sobre rasante muy muy larga sobre cruce 30 sigue al centro sobre salto para 3 izquierda larga se cierra 80 recta derecha sobre rasante muy muy larga 30 derecha 3 larga se abre 80 venimos primero izquierda 5 sobre rasante muy larga ojo se cierra 3 para derecha 4 larga para izquierda 4 para derecha 4 no atajes 120 dos segundos dos segundos para derecha 4 larga sobre cruce al centro ojo de pego izquierda 6 muy muy larga 170 170 ojo derecha 5 larga se cierra 4 frena 50 giro no se ve derecha 1 se abre muy larga sobre rasante 160 sobre baches izquierda 4 muy muy larga se cierra giro a la izquierda 5 se abre 80 repase izquierda 3 y derecha 1 se cierra piedras en torno a bala 30 derecha 1 no atajes izquierda 2 40 gira a la izquierda 2 entre balas asfalto 160 para meta 50 y paramos tercero 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 casi 4 segundos perdimos 9 kilómetros amigo 9 kilómetros con el pamperito de 265 caballo izquierda 4 5 4 3 2 1 dale 80 no atajes izquierda 4 30 giro no se ve izquierda 2 en torno en torno a bala piedras y no atajes derecha 3 izquierda 3 y derecha 1 se cierran piedras en torno a bala 30 derecha 1 no te puedo creer amigos 2 no te puedo creer boludo boludo izquierda 6 larga 50 sobre salto 50 izquierda 6 larga 50 derecha 6 larga se abre sobre salto rasante larga y recta derecha 6 se abre sobre salto no 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 5 5 60 17 segundos 30 derecha 5 larga se abre sobre rasante izquierda 6 larga ojo se cierra 3 sobre rasante se cierra para baches salto para derecha 4 50 sigue al centro salto sobre rasante 80 derecha 6 sobre rasante baches izquierda 6 sobre rasante frena 30 derecha 4 larga 120 recta izquierda sobre rasante para recta derecha sobre rasante para izquierda 4 se abre sobre rasante para izquierda 6 larga si cierra sobre rasante para derecha 4 larga para izquierda 6 salto sobre rasante bien a fondo izquierda sobre salto muy muy largo y sigue al centro 170 derecha 6 lo matamos 50 recta rasante izquierda 6 larga sobre rasante para derecha 6 se abre sobre rasante para izquierda 6 larga sobre rasante 100 gira la derecha 4 para izquierda 5 para derecha 2 se cierra asfalto otro por asfalto no ojo 100 chicane derecha 1 entrada izquierda 1 30 30 30 la izquierda 3 larga se abre 6 muy larga bache a la derecha 6 se cierra 5 graba 60 izquierda 4 se cierra sobre rasante pasa cruz 30 rasante y derecha 5 larga sobre rasante y derecha 6 izquierda 6 larga 30 derecha 6 se cierra sobre salto 30 recta derecha sobre rasante larga para izquierda 6 larga sobre rasante para derecha 6 larga sobre rasante se cierra 5 para rasante e izquierda 4 se abre frena 80 giro a la derecha 3 sobre rasante 80 izquierda 6 se abre 80 izquierda 4 se cierra 3 para derecha 6 larga sobre rasante ojo frena 50 rasante para izquierda 2 se cierra traemos una de 2 acá para derecha 4 larga sobre rasante 50 sigue al centro sobre salto 120 giro no se ve derecha 3 se cierra se abre y asfalto no te puedo creer creer boludo con todo lo que venía recuperando izquierda 6 sobre rasante larga se abre 80 derecha 5 sobre valen para la meta para izquierda 6 y paramos bien hecho séptimo séptimo la etapa la etapa en la general novenos novenos a muchos segundos no novenos 41 si muchos segundos voy a tener que tratar de recortar porque si no no pasa nada no pasa nada nos recuperamos nos recuperamos 6.82 kilómetros 5 4 3 2 1 dale izquierda 6 muy larga se abre sobre rasante 30 izquierda 6 se abre sobre saltos para ojo derecha 4 izquierda 3 larga se cierra 2 30 derecha 6 30 rasante a fondo para recta salto 50 derecha 6 sobre rasante larga se abre sobre salto para izquierda 6 para frena giro a la derecha 3 se cierra estrecha de 3 acá para izquierda 3 sobre salto 30 rasante a fondo 50 izquierda 6 50 no sigue al centro sobre salto para derecha 6 e izquierda 4 larga se cierra 50 ojo dentro de los árboles acá giro no se ve derecha 1 estrecha para izquierda 5 sobre rasante para derecha 2 larga se cierra asfalto 200 200 venía bien boludo para para sigue a la izquierda 50 para checane derecha 1 izquierda 5 salida 200 giro no se ve derecha 1 80 a fondo al centro sobre rasante 50 izquierda 4 larga 30 30 ojo el salto 30 ojo el salto Se traiga Sigue al centro, sobre rasante, para derecha 4, se abre, cincuenta Derecha 6, sobre rasante, baches, treinta Derecha 3, sobre rasante, treinta Bien, 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 bien Sigue a la derecha, sobre rasante, ozufrena, treinta, giro, horquilla, izquierda Treinta Izquierda 6, para derecha 6, cien Y el pedal Sigue al centro, sobre rasante, larga, ochenta Derecha 6, larga Se abre, sobre salto, muy larga Por santo Se abre, sobre rasante, cincuenta Derecha 6, larga, sobre rasante, cien A fondo derecha, para seguir a la izquierda, sobre rasante A fondo derecha, para seguir a la izquierda, sobre rasante Cuarenta, izquierda 6, para meta, setenta No, 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 no Y paramos, bien hecho Siete segundos Les contamos siete segundos, bien Lo salto muy bien, podríamos hacernos con la victoria Bueno, subimos al quinto puesto Subimos al quinto puesto, y estamos a Tres, ocho, once de la punta Once de la punta Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj 4 larga, buena suerte 5, 4, 3, 2, 1, dale Y giro a la derecha, 1, se cierra, grava Para izquierda, 4 larga, 30 Derecha, 4 larga, se cierra, super rasante Para izquierda, 6, 50 Rasante, 100, pasa cruce derecha, 5, para izquierda, 6, larga 30, derecha, 6, alto sobre rasante, 150 Derecha, 6, muy larga, para izquierda, 5, estrecha 30, derecha, 6, muy, muy larga, se cierra, para izquierda, 6 ¡No! 50, a fondo, izquierda, larga, 50 11 segundos, me está callado Derecha, 3 larga, se abre, super rasante, para frena Izquierda, 6, larga, se cierra, giro 3 30, derecha, 5, larga, 60 A fondo, izquierda, sobre salto, 30 Izquierda, 6, larga, se abre, sobre salto, muy, muy larga Se abre, sobre salto 50, derecha, 6 Para izquierda, 6, salto sobre rasante Y derecha, 5, larga, se cierra, 4 30 Derecha, 6, para izquierda, 4 Se cierra, sobre rasante Para derecha, 6, muy larga Vimos los 11 segundos abajo Sigue a la derecha, sobre salto Para izquierda, 6, muy larga Se cierra, 4 Para derecha, 4 Y derecha, 4 Para izquierda, 4 Larga, se cierra Giro, 3 Se abre, sobre rasante Para derecha, 4 Izquierda, 6, 80 Izquierda, 4 Frena, 70 Giro No se ve, derecha, 1 Asfalto, 300 Sigue a la derecha, para giro A la izquierda, 1 Entre balas Derecha, 6 Se abre, 80 Rasante, a fondo Frena, 60 Izquierda, 3 Larga Se cierra, giro, 1 No atajes 40 Graba, derecha, 5 Sobre rasante Muy larga Se abre, 6 Sobre salto Larga Para ojo 40 Izquierda, 3 Sobre rasante Se abre, para derecha 6 Larga Sobre rasante Para izquierda, 6 Larga Se abre Sigue al centro Sobre gran salto 30 Derecha, 6 Sobre rasante Para izquierda, 6 Pronto 100 Sobre saltos Derecha, 4 Larga Se cierra Se abre sobre rasante Para izquierda, 3 Sigue a la derecha 30 Izquierda, 6 30 Derecha, 5 Para izquierda, 6 Larga Se abre para meta 80 Y paramos 21 segundos Perdido Y rompí el auto Hemos acabado la etapa Bien hecho Mira lo que es el pamperito Volando Posición 20 Está ahí en la general Pero Se me fue El primero Se me fue No lo haga Roma El primero No lo haga Roma Vamos a intentar Hacer una buena performance En la última Creo que la última Esta no Vamos a intentar Hacer una buena performance 16 kilómetros Uh, amigo 16 kilómetros Y lloviendo Es una broma ¿Verdad? Empieza a fondo Rasante 50 Derecha, 6 Para izquierda 6 Sobre rasante Muy larga Está lloviendo 265 Caballo Tracción posterior Larguísima la carrera Por lo menos Vamos a intentar Dar un buen espectáculo Ve lo que importa 5 4 3 2 1 Dale Recta, rasante 50 Derecha, 6 Para izquierda 6 Sobre rasante Muy larga 60 Sigue a la derecha Sobre rasante Bofo, frena Sigue a la derecha 50 Giro a la izquierda 1 No se ve Lo veo 120 Rasante Recta 50 Sigue a la izquierda Sobre salto Y sigue a la derecha Para Bofo Izquierda 6 Larga Sobre salto Se cierra 4 Para derecha 3 Larga Se abre Sobre rasante 80 Izquierda 6 Sobre rasante Muy larga Estrecha Derecha 4 Larga Se abre Sobre rasante 60 80 Derecha 6 Sigue a la izquierda 80 Ojo rasante Gira a la izquierda 3 Larga 80 Derecha 6 Larga Se abre Salto Sobre rasante 30 Rasante Izquierda 5 Muy larga Sobre rasante 30 7 Segundo Abajo Para Derecha 5 Larga Se abre Sobre rasante Y a fondo Izquierda Sobre rasante 60 Friro a la izquierda 5 Sobre salto Para rasante Y derecha 6 Larga Se abre Sobre rasante Y a izquierda 6 Larga Se cierra 5 30 Derecha 4 Sobre rasante Estrecha 70 Izquierda 5 Se cierra Estrecha Y a izquierda 6 Sobre salto Para derecha 5 Larga Se cierra 3 No atajes Asfalto Ojo 30 Chicane Derecha 1 Entrada Izquierda 2 50 Derecha 5 30 Cielo A la izquierda 4 Se cierra Grava Para derecha 5 Para izquierda 6 120 120 Derecha 6 Ode Las Larga 50 14 Venimos perdiendo 7 segundos por segmento Para izquierda Para izquierda 6 Larga Se cierra Sigue al centro 150 Derecha 6 Muy larga Se abre Sigue a la derecha Sobre gran salto Ojo 80 Sigue a la derecha Sobre salto Para izquierda 4 Sobre rasante Se cierra A la derecha 6 Se abre 30 Rasante Para derecha 4 Se abre Recta Izquierda Sobre rasante 50 Sigue al centro Salto Sobre rasante 50 Izquierda 5 Larga Se cierra 3 Para derecha 5 Sobre rasante 30 Izquierda 6 Sobre salto 50 Sigue al centro Sobre salto Para izquierda 22 segundos Para Boludo Que va En el helicóptero El primero Sobre rasante Bache Se abre 6 Sobre rasante Para rasante Izquierda 5 Larga 30 Derecha 6 Sigue a la derecha 70 Para izquierda 5 70 Recta Rasante Para izquierda 6 Derecha 6 Sobre salto 50 50 Izquierda 6 Sobre salto Sigue a la derecha 50 Izquierda 6 Sobre rasante Para derecha 5 Sobre rasante Para rasante E izquierda Izquierda Se abre Sigue al centro Salto Sobre rasante Y gran salto Para izquierda 6 50 Derecha 6 50 Recta Salto Y salto Y salto Derecha 6 Se abre Larga Sube rasante Y frena Asfalto 50 Gira Izquierda 1 Se abre No atajes Larga 160 No atajes Derecha 2 En torno A bala 50 No atajes Derecha 1 En torno A bala Para giro No atajes Izquierda 1 Piedras Resbala Y horquilla Izquierda No atajes Derecha 3 Izquierda 3 No va Adelante Boludo Giro No atajes Derecha 3 Se abre Larga 100 Giro No se ve Viene bailando El auto Boludo Se cierra 50 Recta Salto Y salto Frena 30 Izquierda 6 30 Gira La izquierda 1 30 Izquierda 6 Muy larga 120 120 Derecha 5 Larga 80 Recta Sobre cruce Para izquierda 5 Cierra 4 Hello there Ya estará Oeste sacándome la foto Todavía Y derecha 6 Se abre 80 Izquierda 5 Larga Se cierra 3 Para derecha 5 Se abre Sobre rasante Para izquierda 5 Para derecha 4 Larga Se abre Sobre rasante 80 Ah Ah Izquierda 4 Larga Se cierra Salto 50 Rasante Y recta Izquierda Se abre Izquierda 6 Sobre rasante 50 Rasante Salto Y derecha 4 Se abre Larga Sobre gran Salto 30 Tira La derecha 4 Muy larga 30 Izquierda 5 Larga Se cierra 3 120 Ojo Frena Derecha 6 Para izquierda 6 Dirigido No se ve Derecha 1 Se cierra No se ve Derecha 1 ¿Dónde? Acá Se abre Sobre rasante Para izquierda 6 Larga Para derecha 6 Muy larga Se abre Sobre rasante 50 29 Segundos Debajo Derecha 5 Sobre Salto Para izquierda 6 Oh 30 Derecha 6 Larga Sobre rasante Para izquierda 6 Larga Tierra Pasa Cruce Se va Se va Se va Se abre Larga Para izquierda 5 Para derecha 4 Sobre rasante Larga Para izquierda 6 Sobre rasante Se abre Sobre salto Para derecha 4 50 Uy Focú Frenar Rasante Para giro A la izquierda 1 Asfalto 80 Izquierda 6 Sobre rasante Larga Se cierra Giro A la izquierda 1 Grava Y derecha 5 Larga Para izquierda 5 Sobre bache Para derecha 6 Está imposible Está imposible Está imposible Para izquierda 6 Muy muy larga Se abre Salto Sobre rasante Para derecha 6 Larga Para izquierda 6 Y no Atajes Derecha 5 Larga Se abre Sobre rasante Para izquierda 5 Larga Se cierra 4 50 Derecha 5 Muy muy larga Asa cruce Para izquierda 6 Sobre rasante Larga Para derecha 6 Larga Se abre Sobre rasante 50 Izquierda 6 Para derecha 6 Para izquierda 6 140 Sobre baches Derecha 5 Salto Sobre rasante Se abre Sobre rasante Y salto Salto largo Para a fondo Rasante Salto 50 Izquierda 4 Estrecha 80 A fondo Rasante Salto 100 Rasante Recta 50 Derecha 5 Gira A la izquierda 4 Asfalto Y derecha 6 Para meta Y paramos Bien hecho Bueno Metimos un buen sector Fue lo único que hicimos Como la gente Pero además estuvo muy Pero muy Muy complicado Muy complicado Cómo fue el coche En esa etapa ¿Quieres hacer algún cambio En la siguiente área De servicio? Igual creo que esta fue la última Estuve viendo el resultado 19 en esta Quedamos Décimo primero Pero ha finalizado 11 Sacamos 6 puntos No está mal No está mal No está mal No está mal